Adelante, doctora, con su presentación. Ok. Bien. Buenas noches a todos. En esta ocasión voy a estar hablando de lo que son las diferentes... Déjame ver que esto como que no está cambiando. Ok, ahí está. Hoy estaremos hablando sobre las diferentes posiciones corporales que debe adoptar una persona o un paciente al momento de un examen físico o de cualquier procedimiento quirúrgico. En esta ocasión le vamos a llamar Medical Anatomic Positions Used for Examination. Para iniciar, vamos a empezar con la primera posición que es considerada como la posición más importante, que es llamada posición anatómica. La posición anatómica es la forma en que se ubica el cuerpo humano en el espacio al momento de ser descrita cada una de sus partes. Esta posición se va a caracterizar porque el paciente se va a encontrar de pie, que es lo que se conoce como bipedestación. El paciente también estará en una posición recta, nunca flexionado. Sus manos estarán separadas del cuerpo a ambos lados y las palmas de las mismas se encontrarán mirando hacia adelante. De la misma manera estarán los pies mirando hacia adelante. La cara del paciente se encontrará también directo al observador, como si estuviese mirando hacia la nada. Esta posición es un principio básico de lo que es el estudio de la anatomía. Surgió como una estandarización que permitió al momento de describir las diferentes partes del cuerpo, ya sea órganos y sistemas, que todos los médicos al momento de describirla, por así decirlo, estén hablando del mismo idioma. Es decir, que en cualquier parte del mundo que usted hable sobre referencias anatómicas, se van a describir de la misma manera. Esta posición se utiliza para describir principalmente los hallazgos del examen físico durante una cirugía e incluso se puede utilizar en estudios de imagen, como son los rayos X, las resonancias magnéticas, los ultrasonidos, las tomografías, etc. Junto con esta posición se van a derivar diferentes términos que nos van a permitir ubicar los órganos, como son inferior, superior, caudal, cefálico, medio, lateral, superficial, profundo o contralateral. Entonces, esta terminología se emplea de forma constante. Aunque el cuerpo se encuentre de pie, boca abajo, boca arriba, de lado, siempre se va a encontrar en la misma posición anatómica. Es decir, si yo esta imagen, pongo esta imagen como si estuviese acostada, por ejemplo, el corazón siempre estará en una posición cefálica a lo que es el estómago. Es decir, que estará por encima del estómago. Si pongo, por ejemplo, el hígado, como ejemplo, siempre se va a encontrar en la lateral, lo que es la columna vertebral. Y los riñones siempre van a estar inferior o caudal de lo que son las clanduras superficiales. Es decir, que no importa en qué posición usted ponga al paciente, siempre serán los mismos estándares anatómicos. Para seguir, vamos a seguir con otra posición que es considerada importante. Es la posición en decúbito. La posición en decúbito va a constar de tres derivaciones, que son la supino, la decúbito lateral o prono. Entonces, vamos a empezar hablando sobre la posición supino o posición supine. La posición supino es cuando el paciente, como se ve aquí, está tumbado sobre la espalda, con los brazos y las piernas extendidos o en extinción, y van a estar cerca del cuerpo. El paciente se encuentra tendido boca arriba, como decimos coloquialmente, en posición horizontal. Siempre su cuerpo va a estar paralelo a lo que es el suelo. Esta posición es principalmente utilizada para el abordaje de lo que es a nivel abdominal, el cuello anterior, o ya sea para cirugías de los miembros superiores. También es muy utilizada para cirugías abdominales. En cirugías abdominales, en casos de apuñalamiento o alguna hemorragia, o incluso al momento de realizar una cesárea. También cabe destacar que esta posición se utiliza para realizar lo que es el electrocardiograma, teniendo en cuenta que debemos separar más las piernas y no podemos utilizar una almohada, sino que el paciente debe encontrarse totalmente recto. Luego tenemos la posición del prono o prone. En esta posición se encuentra el paciente tendido en la cama sobre su pecho y su abdomen. La cabeza está girada hacia un lado y las extremidades superiores están pegadas también del cuerpo y las piernas están extendidas. El eje del cuerpo, al igual que la supina, siempre va a estar paralelo al suelo. Esta posición es adecuada para la exploración de la espalda y de los glúteos. En pacientes que le han intervenido la columna, o para aquellos que necesitan cambios posturales, cuáles son pacientitos que están por mucho tiempo en cama, cuando se realiza una exploración médica. Pacientes, como ya dije, que están en cama como son los comatosos y aquellos que están con anestesia general. También esta posición es una estrategia para mejorar la oxigenación arterial en pacientes con síndrome de distrés respiratorio. Es decir, aquellos pacientes que tienen dificultad para respirar por sí solos y necesitan de ayuda, como son los ventiladores mecánicos. De último tenemos, de distrés, lo que es la decúbito lateral. La posición decúbito lateral, la persona se encuentra tendida de un lado de su cuerpo. Dependiendo del lado en que esté, pues entonces se describe como decúbito lateral derecho o decúbito lateral izquierdo. La cabeza y el tronco deben estar bien alineados. El eje del cuerpo debe ser también paralelo al suelo. El brazo interno debe estar bien extendido, lo que es a lo largo del cuello. Y el brazo exterior, que es este que está acá arriba, debe estar un poco flexionado y recto. Al momento, este también puede estar apoyado en una almohada. La pierna interna está ligeramente flexionada, aunque también puede estar extendida. Y la pierna externa está flexionada a la rodilla o a un ángulo recto, como se ve en este ejemplo que está acá. Esta posición es adecuada para lo que es la higiene del paciente, en aquellos pacientes que ya sea que están en coma, o para cambios posturales. También con esta posición podemos disminuir el peso de lo que es el sacro, que es un hueso que forma parte de la cadera, para descansar en la cama, para la administración de enemas, medicamentos intramusculares también. Esta posición también es adoptada al momento de realizar una endoscopía, que es la administración de un objeto a través de la boca, con el fin de explorar las vías digestivas. También esta postura se puede utilizar al momento de realizar una punción lumbar, solo que las piernas se van a encontrar mucho más flexionadas que las rodillas topen o toquen lo que es la parte abdominal. Bien, tenemos también la posición de Simms y la posición de Fowler. Vamos a empezar con la de Simms. La posición de Simms, el paciente también se va a encontrar acostado en una de sus partes laterales, en la parte lateral de su cuerpo, con la cabeza ligeramente como la diada hacia el lado. El brazo inferior, como vemos acá en esta parte, se va a encontrar extendido y hacia atrás, y el superior se va a encontrar un poco flexionado hacia adelante y hacia arriba. Y las piernas se van a encontrar flexionadas, pero más la superior que la inferior, como vemos aquí. Esta posición es adecuada en pacientes inconscientes para facilitar la eliminación de las secreciones y prevenir la obstrucción de las vías aéreas por la caída de lo que es la lengua hacia la faringe. También es adecuada para las técnicas de enfermería, como la administración de enemas y realizar curas. Esta posición también se le puede llamar posición de pronación tres cuartos o inglesa. Luego tenemos la posición de Fowler. En esta posición, el paciente se encuentra semisentado con el cabecero de la cama a una elevación de 45 grados. Y las rodillas pueden estar semiflexionadas. En esta posición vamos a encontrar dos variantes, que puede ser la semifowler o la Fowler alta. La semifowler se le llama así porque la elevación va a ser menor de 45, serían unos 30 grados. Y la Fowler alta es una elevación del cabecero a unos 90 grados, donde el paciente se encontraría casi totalmente sentado. En esta posición se le puede colocar una almohada en lo que es la espalda y una para que apoye la columna. Otra puede ser la cabeza y los hombros. En esta posición podemos mejorar la ayuda respiratoria en aquellos pacientes con problemas respiratorios, como es el asma. O aquellos pacientes que sufren de acné, que es una dificultad al momento de dormir, una condición al momento de dormir que nos dificulta la respiración. También aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ya que permite la expansión masiva del tórax y un mejor aportaje de aire hacia los pulmones. También es una posición útil en el cambio de postura para dar de comer a aquellos pacientes que no pueden hacerlo por sí mismos. También para la exploración de la cabeza, la nariz, los oídos, los ojos, la garganta. Esta posición en lo que es la polar alta también es muy útil al momento de, y es muy común al momento de la toma de los signos vitales. Porque te permite tomar la presión y de manera fácil y también los pulsos del paciente. Bien, entonces tenemos aquí lo que es la posición de litotomía. Esta posición es una posición muy común y muy conocida. Es cuando ubicamos al paciente de cúbito supino, o sea, coloquialmente boca arriba, con la pelvis apoyada en lo que es aquí el borde de la mesa. Y las piernas van a estar elevadas y flexionadas. Los pies colocados en los estribos, para aquellos que no conocen lo que es el estribo, es esto que se encuentra aquí de la cama. Que esta cama es conocida como una cama ginecológica o para el examen ginecológico. Entonces los pies van a estar colocados en estos estribos. Y los muslos van a estar en abducción. Estarán separados uno del otro, para permitir la visión hacia el área que se quiera explorar. Tenemos que esta posición es adecuada para lo que es el examen ginecológico. Es muy utilizada para el examen ginecológico. Para lo que es la valoración de los genitales, la valoración rectal, de la vesícula, perdón, vesicales y el aseo perianal. También esta posición es la que se utiliza al momento del alumbramiento como cuarto natural. Y para las cirugías ginecológicas. Esta posición también se puede adoptar de esta manera. No siempre tiene que ser con el cabestrillo. También puede verse de esta manera. Es útil al momento de una mujer estar en labor de parto. Para hacerle el tacto vaginal. Y medir los centímetros del cuello vesical. Muy bien, aquí tenemos entonces lo que es la posición de knee chest o geno pectoral. En esta posición se encuentra el paciente de rodillas en la cama, como vemos aquí. Con el tronco inclinado hacia adelante. Y con los brazos apoyados en el colchón y la cabeza sobre ellos. También podemos utilizar un anuado. Esta posición es más adecuada para la exploración de lo que es el recto. La extracción de fecalomas también. Y podemos utilizar lo que es la cirugía de la zona rectal y el examen de próstata. También el examen de la próstata. Esta posición se puede realizar con el paciente de pie. Y el tronco acostado sobre la cama. Y es una manera adecuada también de realizar el examen de próstata. Por último, tenemos estas tres posiciones. Que son la de Crosscare, Treddelenburg y Antitreddelenburg. Vamos a empezar con la de Crosscare. La posición de Crosscare también es llamada posición en navaja. Por la postura que adopta el paciente y la camilla también. Es una variante de lo que es el decúbito prono. Coloquialmente decimos boca abajo. Pero con modificaciones. El paciente se halla con lo que es la cadera elevada respecto al resto de su cuerpo. La cabeza está ladeada o sea hacia el lado. Y los brazos se colocan sobre un soporte. Como vemos aquí esta almohadilla que está acá. Y las palmas de las manos se encuentran hacia abajo. La mesa quirúrgica se encierra a nivel de la cadera. Como ver aquí. Está a nivel de la cadera. En un ángulo que varía según la intervención que se realiza. Es decir, que dependiendo el procedimiento quirúrgico que se vaya a realizar en ese momento. Pues esa será la elevación que se le dará a la camilla. Se coloca una almohada a la altura de la cadera también. Se protegen los pies, las rodillas y las piernas como almohadas. Al igual que los brazos como mencioné anteriormente. Esta posición es adecuada para lo que es la intervención a nivel rectal. Y para la zona sacria. Entonces, tenemos la de Trendelenburg. En esta posición el paciente se encuentra en lo que es de cúbito supino. Es decir, boca arriba. Y estará inclinado a 1.45 grados respecto al plano del suelo. Vemos aquí que la cabeza se va a encontrar más abajo que los pies. Esta posición es indicada para intervenciones de la zona inferior del abdomen. O de la pelvis. Puede ser cirugía de vejiga y de colon. O exploración de radiográficas. Tenemos la anti-trendelenburg. Que esta posición es lo contrario a la de Trendelenburg. El paciente se encuentra en una posición en decúbito supino también. Pero también en un plano de 45 grados. Pero en este caso la cabeza va a estar superior a lo que son las extremidades inferiores. Esta es utilizada en intervenciones de cuello y de tiroides. Puede también utilizarse en intervenciones de cráneo, cara. Con el fin de disminuir el riego sanguíneo. Es decir, que cuando el paciente se encuentra con la cabeza más elevada que las piernas. Si existiese algún problema en la cirugía. Por hemorragia o ruptura de alguna arteria. Esto facilitaría el control de la misma. Porque no hay tanto flujo sanguíneo a nivel superior. Y también se puede utilizar para evitar el estancamiento de la sangre en la zona que se interviene. En fin, estas han sido todas las posiciones consideradas algunas de las más utilizadas. Si tienen alguna pregunta estoy a su disposición. Muy bien, muy bien, doctora. Bien, gracias a Dios. Lo único que quería. Es justificar que en la posición de tren de Lemburg. Si la doctora puede poner la imagen. Las piernas estaban también a un nivel bajo. La idea es que las piernas estén más elevadas que la cabeza. Sí, ahí hay una modificación en esa gráfica. Sí, la pena se ve más elevada. Sí. Y recordar ahí, doctora, en el caso del asistente médico, que con frecuencia el flebotomita en algún momento de su vida aquí, si saca mucha sangre, se va a encontrar con la hipotensión del impacto de la sangre, el síncope. Entonces, tengo entendido que esa es la posición también que se recomienda colocarlo para mejorarle su condición. Ok. Sí. Paciente hipotenso. Exactamente, paciente hipotenso. Doctor Baños, ¿alguna otra precisión o regulatorio para esta clase? Ah, bueno, creo que ella mencionó casi todas las posiciones. Este nombre de antitrendelembur, algunos lo conocen como trendelembur invertido. Ajá. Que sería básicamente lo opuesto a lo que la trendelembur que está acá, como dijo la doctora, las piernas aquí están flexionadas y usualmente están rectas. Y si se hace lo contrario, sería el trendelembur invertido que está acá. Y si básicamente es para hipotensiones ortostáticas, podría usarse esta. Y también para cirugía de la paroscopía se usa mucho la, esta trendelembur para… No, perdón, se usa la antitrendelembur, que es la invertida para hacer que los… Las vísceras, por gravedad, se vayan a la parte pélvica y cuando se insufla el abdomen con el gas y se meten los trócares, se trabaja en la parte alta del abdomen, que sería la vesícula, el hígado, el estómago, de una forma segura y se hace esta maniobra que está acá cuando es la apéndice, la vejiga o el colon descendente. Sí, creo que tocó todas las posiciones, la doctora, muy bien. Y la parte de lo que era la posición anatómica que es estándar, ¿verdad? Lo que dijimos que se verifica que siempre se va a describir en los planos de posición del cuerpo en base a la posición anatómica que es la que se mencionó. Pista al frente, pies ligeramente separados, palmas hacia el frente también, pegadas al cuerpo. Y eso es la referencia que se utiliza de forma universal para describir las posiciones de cualquier lesión que se tenga en el cuerpo. Y ahí viene todo también lo que es proximal, distal, medial, lateral, superior, inferior, ventral y dorsal. Eso es básicamente usando la posición anatómica. Muy bien. Muy bien. Excelente. Muchas gracias, doctora. Muy buena presentación y bonitas imágenes. Buena selección. Gracias. Felicitamos. Gracias. Gracias. Gracias.